...y reenfocar las cosas, los recursos sobre todo, para que nadie perdice tiempo en el recurso, en ese tipo de cosas, ¿no? A unar criterios, digamos. A unar criterios, a unar criterios. Estamos hablando de la ordenanza, Jorge, que aprobaron de la verificación técnica de motovehículos. Ah. El Consejo Deliberante, el Consejal Julio Vivero, también es uno de los que está interiorizado e informado... A ver. ... acerca de esta cuestión. Digo, ¿qué dice la ordenanza? Que, cuénteme en vivo y dígale que estamos en vivo. Estamos en vivo, eh, para toda la... Me estás matando, que me acuerdo, que me acuerdo todo el... Bueno, yo creo que acá la verificación técnica vehicular dispone, básicamente, responsables de hacer la verificación técnica vehicular. Y, bueno, su ámbito de influencia, ¿no? Los detalles mínimos no recuerdo ahora en este momento, pero lo que sí es que, como te decía hoy, hay que salir a trabajar con la provincia para unificar criterios y seguir trabajando en la construcción, básicamente, de todas estas instituciones que nosotros, de alguna manera, estamos implementando y que, de alguna manera, hacen al cuidado también de la ciudad y del ciudadano, teniendo en cuenta que hoy el tránsito en la ciudad de Posada es cada vez más importante, creo, ¿no? Así que, básicamente, por ahí andamos. Bueno, Jorge... Poneme un retorno un cachito con Vivero, si puede ser. Voy a dar el retorno al concejal Vivero para que le haga algunas consultas también, Jorge Curle. Tú ya te escuchas al concejal, Jorge. ¿Cómo le va, concejal? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Gracias por... por tu me gusta hoy en mi notita. Ah, ¿lo viste? Sí, lo viste. Justo te estaba por preguntar sobre el tema, mirá. Sí, es un temita este que... Está bueno tu análisis. Está muy bueno porque, la verdad, que es como que nosotros quedamos presos de opiniones forzadas de un lado y del otro. Por eso, por ahí, es bueno tomar un poquitito de distancia y esperar a que aclare un poco el panorama, ¿no? Sobre todo, es lo que te decía hoy, no tener en cuenta que hay personas atrás de estos temas que, obviamente, impactan en la sociedad, en la opinión pública y lo que no hay que hacer, básicamente, creo yo, es que hay que ser respetuoso de lo que está pasando y no salir a ser, adelantar, de alguna manera, resultados sobre investigaciones que se están llevando adelante entre los ámbitos que corresponden, digo. Claro. Bueno, ¿expectativas para el año, Vivero? Lo que te decía hoy, ¿no? Preocupado por cómo viene el año político, porque, bueno, esto, esta reflexión que yo hice sobre el tema de Nisman es un poco lo que creo que marca lo que va a venir, ¿no? La necesidad de algunos sectores políticos y sociales de posicionarse ante cada tema que sacude la opinión pública, a veces faltándole el respeto al ciudadano, faltándole el respeto a las personas involucradas en los temas y creo yo que, sobre todas las cosas, faltándole el respeto a las instituciones que tienen el deber de hacer su labor para resolver estos temas. Bueno, Vivero, que tenga un buen año, gracias por atendernos, como siempre, muy amable.